Todavía tenemos un saldo de solicitudes pendientes de atender, que es lo que ustedes ven que a mis espaldas están trabajando los compañeros de la Corte de Cuentas. Quiero decirles que nosotros emitimos un instructivo para realizar este procedimiento y el primer paso fue solicitar a los partidos políticos que nombraran a dos representantes y nombraran una dirección de correo electrónico para efectuar las comunicaciones y las notificaciones correspondientes. Así es que en esta unidad en la que nos encontramos ahorita, nosotros recibimos todas las solicitudes.